Ahora yo te pongo de aquí. Eso es, te daría otro. Me daría otro. Es que de verdad... Lo cogerías con la izquierda. ¿Con la izquierda? ¿Desde la pistola? No, de aquí. De aquí. Y lo tienes que poner en la puntita. Aquí, más para atrás. Tira más para atrás. ¿Aquí en la puntita? Sí. Y tienes que buscar el sitio. Más para adelante, más para atrás, hasta que lo encuentres. ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Cuántos palos llevo? ¿Uno, dos, tres? Cuatro. Cuatro palos. Vale, ¿lo puedo coger con la derecha? No. No, 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 no. ¡Ostras, tío, Perla! Ahora este con la derecha. Joder, macho. Ahora va ganando peso. ¡Perdas! ¿Has venido a ayudar? Un poquito. ¿Mi coach? A ver, ahora este. ¿Este? Este tiene que hacer lo mismo que esto. O sea, tienes que ponerlo aquí en la puntita. Cógelo más adelante, una. Bien. Ahora. El problema es, cuanto más tengas, va a ser más difícil. ¿Ahora qué pasa? Ahora ahí. Y tienes que buscar otra vez el sitio. Joder, es que esto sé. Tantéala con la mano. Vas soltando poquito a poco la mano y la vas tanteando, ¿ves? Eso. Ahora es fácil porque llevas pocas. Cuando llevas muchas es complicado, ¿eh? Ah, sí, que ahora es fácil. Sí. A ver, a ver qué chulo queda, tío. Que es la, dame algo, que me va a dar algo. Está muy bien. Aquí, coge la delante. Eso es, tío. Para adelante o para atrás. Si se va para atrás, eso. ¿Te queda? No, échale. Ahí. Ostras, pero es que me duele el brazo. Pues te quedan unos. Tres, cuatro, cinco. No te voy a decir los hackeados. Ostras, pero no me diga los que quedan porque yo tengo el brazo dormido. Intenta poner... ¡Ah! ¡Ah, perra! Para, 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 para. Pero, tío, esto es muy difícil. No, no, no. Es paciencia, tío. Está relajadito, ¿sabes? Muy bien. Es que esto... Tiene un poquito de miedo. Está perfecto. ¿Lo tienes? Sí. ¡Ah! Esa la tienes que poner aquí. ¿A dónde? En este sentido. Como yo te la doy. Ante, ahora, júntale un poco más las manos con las que sospetas. Para que no te cargue tanto, tío. ¡Ay! 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 Bien. Ya se no dan las horitas, ¿eh?